Oigan esto Pudieron alcanzarlo Ellos vencieron gigantes Por ser perseverantes Jehová se las dio Yo sé que la vida es dura Cuando tarda lo que anhelas Cuando se pasan los días Y ves que nada pasa Cuando nos llega la duda En nuestro rostro se refleja Que se acaba la alegría Y se pierde la confianza Pero tú vas a pasar la prueba Tendrás el valor pa' soportarla Pero tú vas a pasar la prueba Tendrás el valor pa' soportarla Pasarás el Jordán Porque Dios va con ti Pasarás el Jordán Y tendrás que forzarte Tú pasarás el Jordán Porque Dios va contigo Pasarás el Jordán Y tendrás que forzarte Jesucristo en la cruz Ya venció al enemigo Puedes estar seguro Que cayó ese gigante Jesucristo en la cruz Ya venció al enemigo Puedes estar seguro Que cayó ese gigante Hermano Jesús Salcedo Con Cristo Somos más que vencedores Maricarmen Castillo Y Jehová Ensi García Adelante, adelante con Cristo Lo que te estoy contando Es porque yo lo he vivido Y hoy lo puedo afirmar Porque Dios he creído Por él estoy vivo Y hoy dichoso le canto Muchos me han humillado Muchos me han maltratado Hasta me han hecho llorar Pero el Señor Jesucristo Me ha dado consuelo Con su Espíritu Santo Yo sé que es dura la prueba Que has tenido que pasar Pero Jesucristo dijo Que en el mundo hay aflicciones En esos momentos duros Cuando tienes que confiar Que en el nombre de Jesús Somos más que vencedores Tú volverás de nuevo a comenzar Para ti vendrán tiempos mejores Volverás de nuevo a comenzar Para ti vendrán tiempos mejores Pasarás cuandoитесь Pasarás el Jordán Porque Dios va contigo Pasarás el Jordán Si tendrás que forzarte Jesucristo en la cruz ya venció al enemigo Puedes estar seguro que cayó ese gigante Jesucristo en la cruz ya venció al enemigo Puedes estar seguro que cayó ese gigante Jesucristo en la cruz ya venció al enemigo Puedes estar seguro que cayó ese gigante, puedes estar seguro que cayó ese gigante Jesucristo en la cruz ya venció al enemigo Jesucristo en la cruz ya venció al enemigo, puedes estar seguro que cayó ese gigante